Una posta de salud rural equipada con 5 boxes multipropósito, bodegas de alimentos e instalaciones con accesibilidad universal para el sector repocura de la comuna de Cholchol, es el proyecto que se busca generar con la firma del mensaje para la inversión de cerca de 57 millones de pesos para el diseño arquitectónico del recinto asistencial. La firma de este mensaje para el diseño de una posta que es tan importante como la posta repocura en la comunidad Juan Nahuelpi, acá en la comuna de Cholchol, donde lo que estamos haciendo principalmente es entregar una alternativa de calidad, entregar una solución desde el punto de vista de salud a los vecinos del sector, donde hoy día se encuentra una estación médico rural en muy malas condiciones. No tengo duda que ahora el Consejo Regional va a avanzar lo más rápido posible porque estas son las urgencias que tenemos como región. La construcción de las instalaciones permitirá que cerca de 140 familias de las comunidades del sector rural, quienes deben trasladarse de 22 kilómetros hasta el Cefam de Cholchol, puedan acceder a un recinto de salud cercano equipado para atender las necesidades de salud primaria. La verdad es que esta era una aposta soñada por muchos años de nuestra gente. Teníamos una estación médico rural que está en muy malas condiciones, precarias condiciones, que no dignifica a la gente y la salud tiene que dignificar a las personas. Entonces, con esta firma mensaje lo que se está haciendo es dando solución a este sueño, a este problema, a esta necesidad que tiene nuestro territorio y sobre todo para los adultos mayores y nuestras mujeres que les cuesta mucho llegar al sector urbano por la locomoción que no siempre está disponible. Los vecinos del sector valoraron el avance del proyecto, el cual inició el año 2010 y que permitirá una atención oportuna para los adultos mayores de la zona. En primer lugar, sí, son muchos vecinos del sector que van a salir beneficiados, agradecidos por todo este proyecto. Va a tener más cercanía la gente, hay muchas familias, somos cuatro comunidades que corresponden más o menos nosotros en la comunidad correspondiente. Somos alrededor de 140 familias y comunidades cercanas que van a hacer una gran ayuda. De esta forma, se espera ayudar a que los sectores rurales de la región cuenten con accesibilidad a instalaciones asistenciales para atender las emergencias y consultas de las comunidades de la Araucanía.